Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo comprobar el pic a pic en Snapchat. Eso significa que cómo podremos ver si la gente ha visto nuestra conversación antes de abrirla. Bien, esta es una configuración de Snapchat Premium. Entonces, lo que tendremos que hacer es irnos a nuestro perfil arriba a la izquierda donde sale nuestra imagen. Bien, ahora, como veréis, nos sale probar Snapchat Premium. Pulsaremos encima. Y si deslizamos hacia abajo, encontraremos la configuración de pic a pic. Ahora lo veréis aquí. Como veis, ya nos sale aquí la opción y nos dice que pic a pic significa que podremos ver cuando un amigo ha visto medio conversación. Eso significa que al llegarle el mensaje ha deslizado un poco hacia la derecha para ver la conversación, pero no la ha llegado a abrir. Es decir, que la ha visto sin que nosotros lo sepamos. Si queremos activar esta opción de aquí, tendremos que comprar y pagar el modo Premium. Así que nada, esto es todo. Hasta luego. Gracias.